¿Qué es el IPC de Portugal? En el 3,4. Hay que anotar que veníamos de datos de enero, febrero y marzo con unos datos de inflación por debajo del 3. Es verdad que las dos últimas referencias que hemos tenido han sido por encima del 3% y ahora se ha consolidado en el 3,4. Con esas expectativas de inflación es lo que en la reunión del Banco Centro Europeo, el 18 de julio que tendremos, veremos cómo afectan. Y es importante verlo porque hemos visto el último movimiento, no el primer Banco Central, pero sí entre la Sede Federal y el Banco Centro Europeo, el primero que ha movido ficha. Y las decisiones, un poco, las declaraciones que hemos ido conociendo tanto de Lagarde como de diferentes banqueros han sido que van a estar muy a la espera de los datos que ha podido ver. Por eso esos datos de IPC harán ver si de cara a final de año que las expectativas es que muevan uno o dos veces los tipos de interés, se puedan mover o no se puedan mover. Gracias.